Movilai es un dispositivo que ayuda a los conductores y conductoras a reducir accidentabilidad, lo que hace es generar una serie de alarmas auditivas y visuales que le permiten al conductor o conductora reaccionar a tiempo para evitar una colisión. Movilai es una compañía israelita que fue comprada por la corporación Intel en el 2017. El dispositivo detecta la distancia que hay de objetos alrededor, detecta seis peatones, detecta aquellas ciclistas y si está o no en las líneas correspondientes a su carril. El aparato se puede colocar en cualquier vehículo, vehículos nuevos, vehículos viejos. Movilai ya está disponible y es tan fácil como ponerse en contacto con la distribuidora, llevar su vehículo, esperar dos horas y después de eso va a tener un dispositivo inteligente que va a ayudar a que usted como conductor o conductora tome mejores decisiones. Y para aquellos que tenemos hijos que están entrando a la adolescencia y que muy pronto estarán pidiendo las llaves del carro, también le da algún nivel de tranquilidad saber no sólo el tema de las alertas, sino cómo podríamos quizás hasta configurarlo para entender cómo se comporta nuestro hijo o hija detrás del volante.